Mi nombre es Jorge Osvaldo Zárate y tengo dos hijos hermosos. Mi nombre es Carlos Silva y tengo en total ocho hijos. Imagínate, con ocho niños en casa, la cantidad de regalos que hay que recibir. Llegan de improviso, pero igual, son de cariño y lo que vale es la intención. Sí, me encantan, me fascinan. Adoro cuando me dan regalos. Sí, claro, los hacen con mucho cariño. Sí, es una billetera muy bonita. No recuerdo cuál de todos me lo regaló, pero sí, la recibí el año pasado. Me gustó el detalle, los huequitos. Como que a veces hace mucho calor cuando me lo pongo y me olvido. Le gustan más las portatarjetas, no las billeteras. Soy alérgico a la lana, ellos ya saben. La tengo guardada para regáles a mi papá, en realidad. No lo sabía, me lo acabas de informar. No, y familias primero. Hay que celebrar el Día del Padre. De pronto, sí. Ir a un lugar donde se pueda disfrutar del fútbol y también de la celebración del Padre. Bueno, la verdad que no le puedo mentir. El Día del Padre lo puedo celebrar el próximo año, pero el partido de la selección no se va a volver a repetir. Y un partido tan importante como ese, no me lo pierdo.